Las estrellas me han visto llorando Un lucero que alumbra mi paso Me aconsejan que te eche al olvido Que un día con el tiempo Volverás a mis brazos Pero yo que probé de tus labios Que de un beso me abriste una herida Le he pedido a la Virgen del Cielo Que si al devolver Me devuelva la vida Tantas noches de andarte buscando Sin tener esperanza que vuelva Tantas noches buscando tus besos Buscando tus ojos Allá en las estrellas El lucero me sigue diciendo Es mejor que la olvides pa' siempre Que ese amor ya no tiene otro dueño Aquella mujer Ya no puede quererte La Virgen del Cielo La Virgen del Cielo